A pensar más con Rosamaría Palacios Bueno, cuéntenos, ¿por qué se fue? A veces Rosamaría parece incomprensible porque yo siempre tuve en mente que yo iba a apagar la luz Pero hay situaciones, y de verdad quiero cerrar ya con esto y seguir adelante Hay situaciones que a veces se van acumulando al paso del tiempo Y situaciones con las que acciones, actitudes, comportamientos que lindan sobre todo No solo con el aspecto discriminatorio, que bueno, eso un político lo puede tomar de repente, lo puede seguir pasando Sino que cuando lindan con el maltrato ya eso es otra cosa ¿La han maltratado? No, yo me siento, sí, siento, he sentido ese maltrato ¿Quién la ha maltratado? Entonces No, pues es que no es un maltrato, usted ha sido ministra de la mujer, como que la han maltratado Sí, claro No, son actitudes, Rosamaría, hay cosas internas a nivel interno que en realidad yo desde el comienzo dije no las puedo ventilar Quedan cuatro señores ahí adentro Sí A ver, ¿cuál de los cuatro lo ha tratado? No, 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 no voy a... Para llamarle la atención No, no voy a entrar en esa especificidad, Rosamaría, porque creo que además al margen de todo uno cuando va acumulando ciertas cosas y ciertas acciones que por ejemplo para mí son malas son, puede ser algunas actitudes incorrectas Entonces uno dice, bueno, ya llegamos hasta aquí porque para mí son malasas y para otras personas pueden ser normales A ver, pero...